¿Qué es el problema de salud pública? Que sigue siendo la sustancia de mayor consumo. Fíjense, uno de cada tres hombres y la mitad de las mujeres entre 15 y 34 años se ha emborrachado en el último año. Y siete de cada diez escolares ha probado el alcohol en el último mes. Y uno de cada cuatro ha acabado ebrio. Y en cuanto al tabaco, fuma a diario un 30% de la población. Y al igual que con el alcohol, la edad de inicio se sitúa alrededor de los 14 años. Baja el consumo de tabaco, pero estamos viendo que aumenta el de cannabis. Y sobre todo en los estudiantes varones de 14 a 18 años. Un plan que busca implicar a las personas en la defensa de la salud. Los jóvenes deben aceptar las consecuencias de sus propias decisiones. Y sobre todo, aumentar la percepción social de los riesgos reales para nuestra salud. Esos riesgos del consumo del tabaco, del alcohol o de otros productos adictivos.